Ya estamos aquí en la mesa de Interlínia Semanal. Javier Bravo, Andrés Treviño, un gusto tenerlos aquí, ambos. Déjenme hacer una aclaración musical, porque si no me voy a caer con la espina, ¿no? Es para despejar dudas, que luego no nos hagan bullying en las redes sociales. Sabemos que la canción Gloria que comentábamos hace un momento, que canta Laura Branigan, lo original es de un compositor italiano que se llama... Hugo... a ver, permítame... Bueno, Humberto Totsi, Humberto Totsi. Y la Gloria de Van Morrison sí es la que canta Patia Smith en su segundo disco. Bueno, hay varias cantidades. Dudas despejadas. Si sí la cantaban los Doors, le regreso su crédito a Deus también. Pero vamos a otros temas, ¿no? Bienvenidos. Gracias. Queremos, antes de entrar al tema de las campañas políticas, que las sentimos todavía muy desangeladas, y donde las mayores noticias son relacionadas con litigios y con la imposibilidad de cumplir la paridad o la forma tramposa de cumplir la de otros partidos políticos, con muy pocos mensajes hasta este momento de posicionamiento y de propuesta de los diferentes canales. Está gobernador, sobre todo, que ya están en campaña. El que sigue siendo un gran protagonista del debate público es el gobernador Miguel Márquez. Márquez, ¿no? Y de alguna manera también funcionarios como el presidente municipal de León, con sus consejos ciudadanos, como en el caso de Zapal, siguen ahí presentes, no se han hecho a un lado, no se han guardado el silencio que deberían para que empiecen a hablar los candidatos. Si Márquez decide lanzar esa concesión, bueno, quizás es un exceso decir que decide lanzar, la saca subrepticiamente el jueves santo y, bueno, detona en un medio de comunicación que hace una investigación periodística, un medio de comunicación además asociado a una empresa constructora, lo que imaginamos que crea conexiones que les permitieron también tener la información, lo cual no es excusa de que nosotros no hayamos estado pendientes de otros medios de la publicación en el diario oficial. El gran peor de no estar pendientes del diario oficial el día jueves santo. Sí, qué barbaridad. Bueno, con Márquez ya deberíamos saberlo, ¿no? Y una concesión para una carretera de 17 kilómetros que es entregada a un grupo sin licitación pública, Grupo México, un poderoso grupo empresarial, que establece un precio caro de la carretera, 2.200 millones de pesos, que se han encargado el secretario de Obras Públicas de Márquez de defender a capa y espada, pero que establecerá los parámetros de una cuota que pagarán los automovilistas alta, que por 30 años le puede representar un esplendido negocio a este grupo. Márquez cierra esto en sus últimos seis meses y se va. Algo que es muy criticado en anteriores gobiernos, algo éticamente muy cuestionable, polémico sin duda, injustificable también porque no estaba en ningún plan como una prioridad. No era una prioridad, sí. Bueno, y esto ha abierto toda una beta de discusión que obligó al gobernador a salir a los medios a tratar de dar aclaraciones, otra vez con el esquema donde una decisión del gobierno beneficia a una empresa y los propios funcionarios del gobierno salen a defender a esa empresa. La empresa no se puede defender por sí misma o no quiere hacerlo o como ya pagó el precio, le dice al gobierno, tú encárgate de esto. A mí me llama mucho la atención esta situación y me recuerda a algo que ya conocemos, que podría ser el circuito exterior mexiquense. Desde la organización ahora, por ejemplo, hicimos la investigación del ciclo donde fue muy claro desmenuzar cómo una concesión carretera se había utilizado para financiar campañas del PRI en el Estado de México y yo creo que algo que por otros temas ya habíamos puesto en la mesa y que esto solamente refirma nuestra teoría, que Márquez está queriendo invitar a Grupo Atlacopulco. Se ha encargado en estos seis años de gobierno de consolidar un feudo, de tomar el control de un partido, de tomar el control del Estado, de poner a un candidato que no parece tener la capacidad que tiene él de tener el control de los hilos, que lo único que nos hace pensar es que quien quiere seguir gobernando es el mismo. Entonces, que siga haciendo este tipo de cosas meses antes de su gobierno, cuando ya inclusive debería estar en una especie de veda porque ya hay un candidato a gobernador en campaña, solamente nos reafirma la teoría de que lo único que está haciendo es dejar amarrado lo necesario para consolidar un grupo político y de control en el Estado de Guanajuato. Yo creo que a mí ni siquiera me parece una prioridad el lideramiento asilado, como decías, es una obra que ni siquiera estaba proyectada y que ni siquiera es urgente y que solamente va a hacer gastar muchísimo dinero público. Bueno, hay un tema aparte de una empresa beneficiada que es una empresa que ni siquiera ha podido cumplir los compromisos que tiene el Estado, ¿no? Tenemos todavía atendiente el distribuidor vial, por ejemplo, aquí en León, por parte del mismo Grupo México, como para premiarlos con más obra cuando no han podido terminar la misma. Y para seguir apostando a una infraestructura vial, digo, cuatro de las diez ciudades más contaminadas del país están en el Estado de Guanajuato. Somos el Estado con más ciudades en el top ten. Silao y León entre ellas. Silao y León entre ellas. Como para seguir pensando que lo que necesitamos son más macrolibramientos, ¿no? O más concesiones carreteras para el vehículo particular, ¿no? Creo que el corredor industrial está alcanzando una dinámica que si no se detiene en este momento, pues en los próximos diez años vamos a poder compararlo con la región del Valle de México en el Estado, que tiene serios problemas de movilidad, de contaminación y demás. Perdón que te interrumpa, pero dijiste dos cosas importantes. El Grupo México no ha cumplido con Guanajuato. Yo quisiera recordar cómo permaneció cerrado un tramo de la carretera León-Salamanca de Cuota que el Grupo México administra por más de un año, por un derrumbe producido en época de lluvia, un derrumbe que también tiene que ver con falta de previsión en la construcción de la propia carretera al pasar por en medio de un cerro que rebanan, que no dejan lo suficientemente sólido en sus terraplenes, que se les derrumba, y luego se tardan más de un año en repararlo, obligando a que se transite por un solo cuerpo, con una cuestión ahí provisional, con indicaciones que sea muy peligroso el tránsito, sin que esto baje un peso la cuota que tenías que pagar. O sea, sí se ha mostrado una gran irresponsabilidad y una escasa eficiencia del Grupo México como esto para que lo premien. Y el otro tema que quisiera comentar es el relativo a este argumento del gobernador, de que cada vez que hay un accidente en la curva del potrero en Silao, como todo el mundo la conoce, pues se suspende el tráfico por horas. Y tú dices, ¡ah, caray! ¿Y por qué hay tantos accidentes? Es una curva mal trazada. Es una curva tomada a exceso de velocidad. No hay controles viales. Son asuntos que se podrían regular con una inversión infinitamente menor a 2.200 millones de pesos. O sea, esa curva se podría mejorar haciendo algunas afectaciones, a lo mejor quitando el potrero de ahí, porque creo que sale más barato que hacer una carretera, a lo mejor metiendo controles de velocidad. Si ese es el problema, si el único problema que hay ahí es cuando ocurren accidentes, en una curva donde ocurren dos o tres a la semana, según dijo el gobernador, no me parece que sea el pretexto para invertir 2.200 millones de pesos. Complementando tu idea nada más. Sí, yo creo que aparte, a ver, el tema de la planeación urbana es preocupante porque estamos viendo cada vez más, obviamente el puerto interior está atrayendo más viajes, ya hay un proyecto por ahí discutido en el ayuntamiento de Silao de hacer 5.000 casas alrededor del puerto interior. Es decir, esto solamente nos deja ver que hay un proyecto de desarrollo a mediano plazo que el gobierno mismo, bueno, el gobernador utiliza el argumento de decir, no lo hicimos público para no especular con la tierra. Yo diría más bien para que otros no especularan con las tierras que ellos ya estaban comprando. Seguramente en unos años vamos a tener... Para protegerlos. Para proteger los negocios que ellos ya mismos estaban haciendo. Entonces, yo sí creo que es preocupante la visión de cómo se apuesta por la infraestructura en el estado. Somos uno de los estados con más índices de accidentes viales. La principal causa de muerte en jóvenes en León es accidentes viales. Entonces, sí se tiene que pensar en hacer un ortopedia. ¿Por qué son esos accidentes? Pues porque claro que todas las vialidades están inconclusas, mal terminadas. O sea, el propio diseño urbano fomenta eso. Y más bien tendríamos, como dices tú, que apostara a hacer un ortopedia en lo que ya tenemos y no... Perdón, una cirugía en lo que ya tenemos y no apostar por un nuevo macrolibramiento con los costos sociales, ambientales, económicos que eso implica. Hay una parte importantísima en el uso del recurso público. De inicio, este libramiento no sería viable si no existiera el eje metropolitano que el gobierno sí está pagando. Es decir, ahí es donde tiene su valía y es donde se encuentra precisamente la mayor sospecha del flujo de información privilegiada a un grupo como los Grupo México. Bueno, yo quisiera también ahondar en la parte de la forma. Esta defensa, esta rueda de prensa que vivimos el pasado miércoles que prácticamente lanzó todos los reflectores hacia allá, eclipsó completamente las campañas, como bien lo decías al inicio. Es un tema que prácticamente ha superado incluso el discurso de los propios candidatos que yo creo que ahí es donde tendrían un tema de debate, un banquete para poder crear una polémica y poder marcar distancia y una diferencia y la han desaprovechado, incluyendo Ricardo Sheffield Padilla con Morena. Bueno, el asunto es la defensa que se hace sobre este proyecto, primero se argumenta esto, se argumenta sobre la defensa que se tiene que hacer para el precio de los terrenos que el Grupo México estaría obligado a pagar. Dos, primero se nos dice que es una propuesta de la empresa y luego Márquez sale y dice en la rueda de prensa que es urgentísimo conectar estas vialidades, darle un plan B a los automovilistas que tienen que tomar la carretera hacia San Felipe o que tienen que regresar hacia la de la de la de la aeropuerto o llegar a Silao por otra conectividad. Primero, bueno, primero no es un proyecto prioritario por lo cual no se tenía contemplado y Grupo México es el quien lo propone pero luego es urgente. Dos, te lo comentaba hace un momento algo que nos comentaba los representantes del Consejo Coordinador Empresarial mencionaban ellos que recibieron una invitación de parte del gobierno para que se les presentara el proyecto con todas sus cifras y todas las magnitudes que tenían. Se les invita y ellos pensaban como vieron la invitación a una rueda de prensa ellos pensaban que era la presentación del proyecto para ellos en lo mejor en lo privado y posteriormente la rueda de prensa y cuando llegan lo que ocurre es que se les pone los llevaron de cargada los llevaron de cargada los usaron como escenografía diría yo ¿no? Hay unos felices de la vida como el Real Plasencia que pagaría porque lo sugo a todas las conferencias de prensa diciéndoles que sí a todo ¿no? Bueno, José Arturo Cacellanos al final dijo a nosotros nos invitaron a la exposición del proyecto no avalamos en nada de esto se puede establecer un proyecto de infraestructura finalmente con estas características pero no vamos a probar ni la opacidad con la que se hizo ni mucho menos que el grupo empresarial venga con escasos datos y que sea el gobernador el que tenga que salir a exponer el proyecto y tres una parte importantísima que yo creo que a todos nos hizo levantar las cejas en el momento en el que lo pronunció el secretario de obra pública no venía completamente al caso el mencionar que una empresa dos años atrás había expuesto el proyecto al gobierno del estado pidiendo que se comprometieran los recursos de la caseta de la autopista Silao Guanajuato exhibiéndolos eso es una insidia no estamos llegando al punto incluso considerando que así fuera ¿cómo puede ser posible que un empresario y creo que ya entenderíamos el enojo si es que estamos hablando de grupo vice porque él tampoco lo aclaró dijo un grupo empresarial este estamos poniendo bajo sospecha el flujo de información regreso al punto inicial de un proyecto que presentó una empresa y luego llega otra mágicamente y le lee la mente le lee la mente al gobierno y le dice aquí tengo la solución para tus problemas viales en esta zona conurbada creo que a final de cuentas las formas en las que apuradamente vertiginosamente yo diría que incluso hasta con toques de cierto de cierto impulso hasta sentimental de parte del propio Márquez salen a defender un proyecto empresarial que no estaba en la órbita de nadie y que se le entrega prácticamente el manejo de oro de cura de aldea de pueblo en un ambiente controlado si si el tema de decir yo lo hice con buenas intenciones pues de entrada eres el gobernador y no estás para hacer cosas buenas que parezcan malas con la información pública y el recurso de todos o para tener buenas intenciones hay que aclarar que no es una inversión directa del gobierno del Estado que es una concesión privada donde el recurso porque es un argumento que ellos se utilizan constantemente y tienen razón el tema es que les estás facilitando un negocio con una decisión de política pública que tiene implicaciones en ordenamiento territorial en desarrollo en unos 10 años vamos a ver toda la zona sencillamente la viabilidad del proyecto la viabilidad del proyecto es con base en una inversión pública pero una cosa que además hemos preguntado mucho quien determinó el valor de 2.200 millones de pesos quien garantiza que en efecto Grupo México vaya a sacar 2.200 millones de pesos de alguna cuenta para construir la carretera que solo ellos lo dicen 2.234 si en realidad la carretera costara la mitad o un porcentaje y menos pero ellos valúan en esa cantidad la carretera su borsatilización va a ser un espléndido negocio porque yo creo que no se van a esperar los 30 años van a colocarla en bolsa los inversionistas van a pagar por ella van a esperar dividendos y después van a ver cómo eficientan todo el movimiento para que den los resultados que quieren ya es un problema financiero pero a ver yo escuchaba a Arturo Durán hablar en esta gira de medios que hizo el día siguiente en el noticiero de línea y él decía es una carretera que tiene 17 puentes elevados 17 desniveles porque atraviesa muchos caminos y tiene que ser una vía rápida el 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 bulevar Morelos aquí la vía bicentenario que le llamaban en ese momento no tiene 17 puentes o sea y atraviesa una ciudad atraviesa calles o sea un puente por kilómetro ¿quién escogió esa ruta? ¿quién escogió ese trazo? pues es pésimo o sea ¿qué clase de topógrafo determinó una vía en la que hay que en la que hay que hacer 17 puentes ¿no? me pareciera que está escogida como para elevar artificialmente los costos muchas cosas sin aclarar no me parece que hayan convencido nada de la buena fe para empezar que regresando al señalamiento que decía José Arturo Sánchez Castellanos sobre la actitud de la empresa yo creo que también es de destacar la respuesta que le da a nuestra compañera Carmen Martínez prácticamente en equipo junto con periodista Bania Jaramillo del diario AM tratándole de sacar más datos bueno está aclarando de dónde saque este cálculo de 2.230 millones 234 millones la respuesta que fue y si a mí me invitaron para esta rueda de prensa ya terminó huyendo prácticamente de un proyecto del que él representa la empresa que tiene el interés inicial de ese proyecto es decir Grupo México no tenía la intención de dar ninguna explicación y mucho menos de participar envían al representante legal decía Miguel Zacarías un abogado mandaron un abogado nada más para sustentar lo que efectivamente la ley de concesiones del estado de Guanajuato permite pero hay que ver que tanto esa ley debió haber sido reformada y modificada desde 2010 no se le tocó una coma y cuando se le tocó la coma en ese 2010 fue para adicionar dos fragmentos que le permiten todavía al gobernador hacer con mayor libertad esas concesiones directas va en contra incluso de la dinámica nacional y yo creo que ahí retomando un punto que tocabas hace ratito solamente deja ver esta situación más allá del análisis propio de la situación lo pobre de la elección no vemos a ninguno de los candidatos criticando con sustancia esta clase de situaciones la legislación este la propia actuar del gobierno lo único que nos deja ver es que pues prácticamente la elección también está pactada ¿no? y los candidatos están placos usamos esta transición para pasar al tema electoral para comentar en general porque yo también cuando planeamos los temas de la mesa le decía Javier las campañas realmente todavía no existen todavía no hay campañas ¿no? y cuando les ponen temas tan suculentos como estos o como los paros de policías que ocurrieron la semana pasada y sientes a los candidatos en Bavia totalmente ausentes incluso cuando Ricardo Anaya viene y te regala un balón como el del Zapotillo y algunos candidatos ni siquiera sabían de qué se trataba tú ves que aquí nadie se preparó en realidad para venir a dar una polémica un debate sobre el estado de Guanajuato sobre la situación que guarda la administración de Guanajuato su futuro sus planes están totalmente ajenos los que son de oposición Sheffield tiene el pretexto de que no había buscado la oposición y hoy la tiene pero tampoco ves a un Diego Sinué planteando un discurso fresco de renovación de un panismo que se ha agotado en 20 más del cuarto de siglo 27 años de gobernar con las características que le da su edad ser un renuevo generacional un renuevo político generacional o sea Diego Sinué Rodríguez era un panista relativamente crítico relativamente independiente de ciertos usos y costumbres crítico de Juan Manuel Oliva y de sus formas del control que se ejercía en el pan porque le tocó participar en varias elecciones internas y dar batallas etc y hoy ves que eso se ha perdido en su construcción como del fin de Miguel Márquez Márquez y también se ha perdido la posibilidad de plantear tuvo dos años con un gran presupuesto para prepararse más varios meses de relax para armar algo para empezar a dar discursos sólidos lo que dijo de medio ambiente que eso es una cosa crear una secretaría no te resuelve nada es más lleva dos propuestas de secretaría sin dos intervenciones porque va a crear la de movilidad o de comunicaciones como le llamó él y la de medio ambiente y a este paso no va a haber presupuesto que alcance pero no se generan ideas planteando burocracia no a mí me parece que es una campaña hablando concretamente de la de Diego que se queda muy corta en propuesta y que si la sigues a través de redes sociales parece más el blog de Alan por el mundo que una campaña política porque lo único que nos comunica es que en tres días había visitado cinco municipios y vuelves a entrar a su red y entonces lo único que ves es un mapita de Guanajuato poniendo en donde ya pisó el candidato no se trata de que visites la tierra si no arrojas propuestas en cada uno de los lugares entonces yo sí creo que acuérdese a la realidad se queda flaco en propuestas y la oposición se queda también flaca en aprovechar como dices estos balones y estos diferentes temas que han habido para generar un debate serio y también se quedan cortos en propuestas hoy al día de hoy es muy difícil que podamos identificar o asociar algún candidato con alguna propuesta es completamente abismal lo mal que se han quedado en contenido todas las campañas se refleja en que el debate no dura más que unas horas cuando Camarena del Partido Verde le plantea a Diego Sino que les robaron la idea de la Secretaría de Medio Ambiente esto ni siquiera prende es una disputa muy pueril nadie está yendo al fondo tiene la autoría de algo o incluso quien es autor de esta tarugada porque realmente no resuelve nada el asunto por ejemplo de los conductores Uber donde Diego Sino marca una distancia a lo mejor del gobernador y entra prácticamente a destiempo evidenciando que entra a destiempo Ricardo Sheffield también con una reunión con operadores realmente son polémicas muy de goteo son muy ni siquiera prenden en la agenda pública yo creo que esa es la gran distancia que hay de pronto las campañas Andrés y a lo mejor coincides conmigo devanean entre la propuesta y la confrontación pero en Guanajuato no tenemos ninguna de las dos habla de una pobreza en la contienda realmente grave yo le metería un tercer elemento en un país tan particular como México tienes la propuesta la confrontación y el relajo no tenemos ninguna de las tres ni relajo hay ni parece que estamos en campaña si no fuera por la saturación de contaminación visual que ha hecho Diego Sinué con exactamente el mismo diseño nadie más sabría que estamos en campaña solo lo único que hay en el espacio público que el ciudadano puede saber que está en campaña y tratar de ver una propuesta es una foto con una mano desproporcionada en relación del cuerpo del candidato y el DC si ese es el nivel de calidad de la campaña también me parece interesante lo que plantea por ejemplo Kumamoto en Jalisco el hashtag que lo hagan mejor y que salgan a plantear una exigencia en Jalisco de que no se utilicen espectaculares de que le entren de fondo a las propuestas y hay un partido que reacciona a Movimiento Ciudadano decide que no va a invertir en espectaculares en otras actitudes estamos viendo otro nivel de campaña y aquí la campaña lo único que nos ha dado es una cantidad de basura gigantesca con exactamente el mismo diseño no fueron ni para tener dos opciones de diseño y esa es la creatividad con la que nos quieren vender un candidato emprendedor e innovador porque si medio analizamos el discurso de Diego lo forzan a ser joven cuando es un viejo joven porque no no conecta con los jóvenes con un discurso de innovación pero su campaña es lo más tradicional que hemos visto no hay diferencia pero cuando está rodeado de Jorge Videgaray de Carlos Medina poco se puede esperar personajes así pues digo cronológicamente y yo creo que también es respuesta al juego de la competencia no están necesitados a innovar porque la credibilidad personal también de Diego de su proyecto que necesita rodearse de figuras de autoridad que son las mismas figuras de autoridad que a mí como joven pues ya no me generan ninguna identificación o sea la ciudad que Carlos Medina y el resto de personas que lo acompañan gobernaron o el estado que ellos gobernaron ya no es o sea León ya no es la ciudad que eran los 80's León ya no es la ciudad que eran los 90's y volviendo al tema de hace rato pensar en más macrolibramientos puentes y obras para el coche pues es justamente esa visión de pasado que ya no queremos o sea queremos ver en esta contienda propuestas de movilidad de sustentabilidad aquí cabe un tema porque habla mucho de la esclerosis que padecen los partidos políticos si es el tema de la equidad como lo han venido resolviendo o no resolviendo tenemos al PAN que con una infraestructura más sólida con un equipo en su partido y con el auxilio del gobernador y de los equipos del candidato logran salvar el expediente no les rechazan ningún registro cumplen con todo nada más son dueños del registro civil y de todo y llegan con sus 46 propuestas de ayuntamientos con sus 23 mujeres encabezando planillas sus 23 hombres y cuando hacemos el análisis encontramos bueno primero esta figura de que las reelecciones simuladas a través de esposas de alcaldes que obviamente van a estar trabajando todos estos meses para electoralmente hablando muchas hermanas muchas hijas de panistas o sea sin premio y esposas también en regidurías en sindicaturas sin un reconocimiento a una posible militancia sin aprovechar el envión que te puede dar la paridad de género para refrescarte para dejar la visión de mujeres que han trabajado o que pueden ser de la sociedad civil o que pueden ser de tu propio partido y luego esta segmentación donde los 10 principales municipios de Guanajuato por producto interno bruto por manejo presupuestal hay una mujer Celaya es una ciudad conflictivísima con temas de seguridad muy serios que en este imaginario también a veces a las mujeres no se les concede que tengan el carácter para enfrentar un problema de seguridad no es tal es falso pero ningún hay hombres invitados por el PAN que rechazan entrarle al tema de Celaya porque sienten las cosas muy conflictivas y recurren a una mujer porque se fueron cayendo los candidatos hombres Mauricio Zaviaga y algún otro empresario que estaba por ahí también propuesto que ahorita no recuerdo y las mujeres las mandan a municipios marginados con serios problemas toda la zona norte toda la sierra gorda todos sus candidatos son mujeres o sea los criterios de equidad fueron tomados como una especie de estorbos que había que sortear de obstáculos pero no como el ánimo de la equidad no permió las decisiones de los partidos políticos no hubo esa transformación que se quería ¿no? Les propongo algo ya está por aquí Giovanna Rocha ¿qué les parece si la integramos precisamente en este tema vamos a un corte hagamos una pausa una pausa para integrarla a la mesa porque yo creo que es el momento ¿no? continuamos gracias 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 gracias